Te estoy pensando En mi larga noche En soledad Si el error fue amarte En mi corazón vuelvo a estar mal Porque estoy en ti Y no sé vivir Si a mí el acto está Dame todo yo Te doy Por una noche Y así poder Sentir Tu cuerpo junto a mí Siempre estás presente Y en mis sueños Logro descubrir Y aunque ya no está Mi estrella Te deseo Alcanzar Dame todo yo Te doy Te doy Te doy Y todo yo Te doy Por una noche Por una noche más Mi amor Mi amor Te doy 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 Te doy